Lo que se está buscando es reducir la cantidad de boletas para pagar el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. ¿De qué se está hablando? Que en un 60% sería la reducción. Preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, van a seguir llegando las boletas en algunos casos. Paulatinamente. Paulatinamente. ¿Por qué? Porque se está invitando a todas las personas a que ingresen a través de la página web y a través de otros mecanismos, como por ejemplo, número de teléfono, email, la opción 1 del 148 del Estado, a que la gente contribuya otorgando el mail o a través de la misma página web podrán descargar el boleto y de esa forma pagarlo. No bajarlo e imprimirlo, porque justamente lo que se busca es la despapelización, sino que va a aparecer un número de padrón en el caso de los impuestos inmobiliarios o con el número de patente directamente vos vas a un RappiPau, a Pago Fácil, la bolsa de comercio o a los bancos. Directamente con tu número de patente vas a poder pagar el impuesto de tu vehículo. La verdad que es muy fácil, muy rápido, no hay que hacer largos trámites y de esa forma se busca reducir también los costos de lo que sale el envío de estas boletas. Es decir, por un lado es menos costoso y por el otro lado también es ecológico. Es ecológico, claro. Vamos a escuchar a la Ministra de Hacienda, Paula Alassino, que lo explica en esta nota y si queda alguna dudita la respondemos luego. A partir de este vencimiento, y va a estar habilitado a partir del día primero de febrero, los contribuyentes del impuesto automotor de los cuales ATM tenga su registro de su correo electrónico en las oficinas de ATM van a recibir el boleto vía e-mail. El resto de los contribuyentes de los cuales no tengamos una casilla de correo van a recibir el boleto como tradicionalmente se ha hecho, o sea, lo emiten, lo imprimen y lo reparte el correo argentino a los contribuyentes. El impuesto automotor inmobiliario, ahora en una primera etapa el impuesto automotor que vence del 22 al 28 de este mes, y en una segunda etapa el impuesto inmobiliario. Entonces, para conocer cuál es el impuesto que debo abonar, debo o puedo ingresar en la página web de la ATM, descargar la aplicación del 148 App, llamar al 148 Opción 1, que es ATM, comunicarme si no estoy en la provincia del 0800 de ATM. Al ingresar en la página vamos a tener una opción que va a decir descargar el boleto por la cual el usuario con su DNI o con el dominio de su vehículo o con su CUIT va a ingresar para saber cuánto es lo que tiene que pagar en el año, ¿no? De ahí elegir cuántas cuotas quiere, si quiere hacer el pago anual o si lo quiere hacer en cuota. Y solo con el dominio, ¿no? La patente del vehículo o el número del padrón inmobiliario puede acceder o a Rapi Pago, Pago Fácil, hacer el pago por la misma página que va a estar habilitada de ATM, un pago tipo BEP como los de la FIP, o hacerlo online con Home Banking, bueno, o ir al banco o ir a la bolsa de comercio solo con esos datos, sin la necesidad de imprimir el boleto. Bueno, Silvia, parece muy sencillo entonces porque, bueno, muchas veces la telefonía celular se paga de esa manera. Claro, viste que vas y pagás tu teléfono otorgando simplemente el número telefónico, de la misma manera vas a poder ir a cualquier Rapi Pago, Pago Fácil, bolsa de comercio, etcétera, decir simplemente tu número de patente, en el caso del dominio de un vehículo, o en el caso del impuesto inmobiliario, con el número de padrón. ¿Me ibas a hacer una pregunta con respecto a...? Sí, sí, si ya están los impuestos de este año, ya están disponibles. A partir del primero de febrero va a estar el impuesto automotor y a partir del primero de marzo el impuesto inmobiliario. Y quiero recordar que el vencimiento del impuesto automotor va a ser de el 22 al 28 de febrero, tenedlo en cuenta. Si sos morosa, más de dos años no va a aparecer en la parte digital, te va a seguir llegando la boleta de papel, por ejemplo. Ah, mirá vos. Ese es uno de los ejemplos en el cual va a seguir llegando. Y si el Estado no tiene ninguna manera de contactarse con vos de manera digital, también te va a seguir llegando el papel. Por eso se invita a que colaboren, ingresen a la página y se descarguen directamente los boletos.